de Santiago abrió 44 nuevas habitaciones. Esta área mejorará la accesibilidad de la población a la atención sanitaria, asegurando la cobertura de salud a la población. Deyanira López, nos cuenta de esto y más desde Santiago. Deyanira, adelante. Saludos, muy buenas noches. El Hospital Metropolitano de Santiago dejó entregada esta nueva área con 113 camas a la disposición del sistema de salud. Esto con la presencia del doctor Santiago Jacín, director ejecutivo de ARS Senasa, quien ponderó el trabajo tesonero de este centro a nivel general y sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19. Ejecutivos del hospital reiteraron el compromiso que tienen con los pacientes y que el empeño es cada día poder brindar mayor calidad en sus servicios. Es una asociación con Senasa para la construcción de 103 habitaciones, facilitar un acuerdo con ellos para atender al paciente que necesite ingresarse por la epidemia o por cualquier otra enfermedad que se necesite ingresar. Todo esto es una iniciativa que sale del doctor Rafael Sánchez Español y de los miembros del consejo del hospital para solidarizarnos con la situación COVID-19 desde el año pasado. Hoy aquí lo que estamos haciendo es poniendo a disposición de la población más camas, mayor apoyo a la situación COVID-19, que actualmente, gracias a la gestión del gobierno, está controlada. Nosotros nos sentimos altamente agradecidos porque ellos atendieron el llamado de la señora vicepresidente y del señor presidente, sin temor alguno, abrieron las puertas y se ampliaron para decirnos a nosotros que la salud del dominicano está primero que cualquier negocio que ellos quieran hacer. Estas habitaciones ubicadas en el séptimo y octavo nivel del edificio hospitalario cuentan con tecnología de punta que garantizará seguridad y calidad al paciente. En otra información, el jefe del gabinete del Ministerio de Salud Pública, el doctor Robinson Santos, fue citado e interrogado por fiscales del Departamento de Falsificación del Ministerio Público en la dirección Cibao Central de la Policía Nacional. El Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago lleva a cabo un proceso sobre supuesto delito de alta tecnología dentro de ese ministerio alegadamente. Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp, no era nada de falsificación y era un titular más elaborado. Muchísimas gracias. Además, compareció la directora de la DPS-3 de Salud Pública, la doctora Carolina Núñez, quien rehusó a hablar con la prensa sobre la denuncia presentada y sobre la supuesta falsificación. En otro tema, desconocidos mataron a un vigilante de una estación de venta de combustibles vialgas ubicada en el cruce de Guayacanes. La víctima es Roque Minier y este fue hallado muerto en la parte trasera de la estación. Ha trascendido que fue despojado de la escopeta y los malhechores cargaron además con el disco duro que contenía las imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Sabes qué? Viní y me doblaron la abella. Digo, Roque, deja atrás de la escopeta tuya que anda, de la escopeta, es para llevártela. Deja ese trabajo. Dice, no, yo voy a estar ahí a cobrar los chelitos y siempre yo lo voy a dejar. ¿Eh? Viní y él vio un celaje. El homicidio ha provocado indignación y han sido múltiples las denuncias por los robos y asaltos en la zona. Cambiamos de tema y el Ministerio de Educación a través de la Regional 08 en esta ciudad de Santiago y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio dieron apertura al programa de formación e integración metodológica STEMLA en educación primaria y secundaria. Este procura el fortalecimiento de competencias docentes de enseñanzas, aprendizajes de las ciencias y las matemáticas y el desarrollo de competencias comunicativas. La globalización de la tecnología es eminente y más ahora que nos vimos sorprendidos por una nueva modalidad que nos ha arropado. Un tal del proceso educativo. Por eso esta metodología es tan relevante, pues los alumnos podrán experimentar un crecimiento intelectual. El acto fue realizado en el Centro Educativo Salomé Ureña, en el sector La Gallera, con la presencia de la directora de la Regional 08, Marieta Díaz, las autoridades del centro y los directores de distritos 0805 y 0806, Lázaro Jiménez y Tárcida Segura, respectivamente, además de Saturnino Silva Jorge, director ejecutivo de INAFOCAM. En otro orden, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en esta ciudad de Santiago dejó iniciado el programa mantenimiento vial peón caminero. Consiste en que unas 23 brigadas estarán limpiando las principales carreteras y caminos durante tres meses de manera temporal, con la responsabilidad de mantener en buenas condiciones las principales calles y carreteras de la provincia de Santiago durante la temporada navideña a través del programa vial peatón caminero. Y la Policía Nacional informó de la captura de un hombre acusado alegadamente por la muerte de otro. Se trata de Emanuel Ramón Goris, de 30 años, residente en el sector uberal del distrito municipal Las Palomas, apresado por la muerte de Luis Ángel de la Cruz Rojas, de 23 años, en un hecho que tuvo lugar el pasado 24 de octubre. Y para finalizar, vamos a la vega donde el director de la provincial del Ministerio de Salud Pública, el doctor Nelson Cosme, confirmó que se registra un aumento en los casos de contagio y positividad de COVID-19 en municipios de la. Hay aumento de casos, como los hay en la vega, en el municipio de la vega, en el de Jarabacoa, en el de Giba, como los hay en el país entero. Hay un aumento de los casos de COVID-19. Que esta positividad puede deberse a que nosotros estamos realizando muchas pruebas, buscando los casos positivos, para aislarlos de los casos negativos. Porque esta es la única manera que vamos a eliminar la propagación. El doctor dijo que han ampliado los operativos de realización de pruebas para detectar los casos de COVID-19 y proceder con el protocolo. Agradecemos a quien nos colabora desde la vega, Junior Tavares, y de este modo concluimos desde Santiago. Retorno a Santo Domingo. Muy buenas noches y hasta mañana. Gracias.